La salida del astro rey, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana Son 106.5 Son las 6, son las 6.59 minutos Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional En este lunes, este lunes 11 de noviembre del año 2019 Buenos días, buenos días a todo el equipo del sol de la mañana Buenos días a toda la audiencia de Sol, la audiencia de Telefuturo, Canal 23 Buenos días a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales Buenos días a todos y a todas Y vamos de inmediato a revisar la agenda que nos proponemos agotar en la mañana de hoy Bueno, en primer lugar, los nuevos exaltados al Salón de la Fama del Deporte Dominicano En su ceremonia número 53 La renuncia de Evo Morales Y los matices de la crisis postelectoral bolivariana Las elecciones en España La escarcelación de Lula da Silva Y un enfoque sobre el cuadro político nacional con algunos matices interesantes Que más o menos uno va captando a la luz de algunas mediciones Que no sirven todavía para uno tener ideas firmes sobre hacia dónde van las cosas Pero uno se va entreteniendo, viendo qué cosas van pasando Porque todavía se está pendiente de una serie de acontecimientos Que son los que pueden dar un panorama un poco más firme Sobre cuál será el cuadro político inmediato Entonces, arranquemos con nuestras felicitaciones Nuestras felicitaciones a la directiva del Salón de la Fama de la República Dominicana Actualmente está presidido por el doctor Dionisio Guzmán Por esta ceremonia que se llevó a cabo en el día de ayer En la que fueron exaltados Jorge Amparo Roosevelt Francisco Comarasami Medina Claudine Aimet García Alviso Alfonso Guiler Soriano José Núñez Jiménez Eneida de Jesús Pérez Gutiérrez Plácido Enrique Polanco Romero Máximo Antonio Tapia Castro Amado Bolívar Vargas Candelario Estos fueron los exaltados Vamos a ver algunas de las ponderaciones para estas exaltaciones En el caso de Jorge Amparo El boxeador que se conoció como Salchichón Que fue exaltado ayer al Salón de la Fama Pues la historia de este deportista viene del béisbol Un béisbolista convertido a la disciplina del boxeo a los 20 años por influencia del profesor Arturo Morales Quien lo vio pelear en una gallera en el batey de Guaymati Amparo fue un producto del programa deportivo del Central Romana Es decir que él vio pelear a este muchacho Y le dijo bueno yo creo que tu futuro está en el boxeo Y así fue Rápidamente procedió pues a ganar el título de los 71 kilogramos En los campeonatos nacionales celebrados en 1975-1976 Que elevarían boletos a los Juegos Panamericanos de México Y los Juegos Olímpicos de Montreal Donde su inexperiencia le costó una temprana eliminación Pero sus aportes están ahí Y que bueno que un día llega la oportunidad de reconocimiento La oportunidad de la inmortalidad Entonces nos sentimos muy regocijados Porque entre los reconocidos Entre los exaltados Al Salón de la Fama del Deporte Dominicano Está el distinguido periodista Uno de los más completos en el ámbito deportivo Roosevelt Francisco Comarasami Medina Pues fue exaltado ayer Roosevelt Comarasami Destacando pues destacándose sus méritos Fundador del baloncesto del club Naco Organizador de la primera competencia oficial de minibasque en el país Y meritorio dirigente federado Su lugar en la historia del deporte nacional Sin embargo ha sido logrado escribiendo cuartillas Para destacar proezas de otros Narrando competencias por la radio y televisión Y sirviendo como oficial de prensa de justas mundiales y olimpiadas Nuestras congratulaciones a Roosevelt Comarasami Pues fueron reconocidas dos damas En esta exaltación Fueron llevadas a la inmortalidad Claudín Jaime García Albizu Ella, el raquebol La raquebolista Nacida en Santo Domingo Debutó en la escena de los Juegos Regionales de la Ciudad México en 1990 Y se despidió cuatro lustros más tarde en Mayagüez 2010 Dejando una huella de múltiples logros personales y combinados Entonces por eso Claudín fue exaltada en el día de ayer Y bueno, un hombre súper conocido El de Alfonso Soriano Su proeza la alcanzó en el 2006 Como un jardinero vistiendo la franela de los nacionales de Washington Al conectar 46 vuelcas cercas Y escamotear 41 bases Cumpliendo así con una amenaza que había destapado en 2002 Cuando como intermedista de los Yankees de Nueva York Sacó del parque 39 bolas con 41 estafas, 41 robos Así es que Alfonso Soriano En esta exaltación Otro exaltado fue José Núñez José Núñez José Núñez Jiménez José Cuya franela número 45 está retirada por los Leones del Escogido Es uno de los seis lanzadores con más de 600 episodios Y su promedio de carreras limpias Es el tercero de todos los tiempos Mientras que la suma de sus ponches Es la sexta más alta de los anales del círculo local La proporción de 6.67 ponches por cada nueve episodios Es la quinta mejor Por eso exaltado en el día de ayer En esta ceremonia solemne José Núñez Jiménez A la inmortalidad del deporte dominicano Y ha llegado al Salón de la Fama La primera mujer ajedrecista Que ha llegado al Salón de la Fama Es Eneida de Jesús Pérez Gutiérrez Exaltada ayer Eneida se ha convertido en la primera ajedrecista En ser escogida al pabellón de la fama del deporte dominicano Uniéndose a los inmortales Fran Sánchez Betancur Alberto Malagón Alberto Delgado Malagón Freddy Yabra Y Juan Euliao Entonces además Reconocido Otro pelotero Plácido Polanco Polanco es el único jugador de la historia de Grandes Ligas Con el mejor promedio defensivo En las dos posiciones Segunda base Segunda base Y tercera base Y tienes los récords De más juegos Seguidos en segunda base Sin pifiar Y más oportunidades de fildeo Sin errores Entonces por eso Elevado en el día de ayer A la inmortalidad Y un nombre pues Ícono En el baloncesto Máximo Tepo Tapia 14 temporadas después Colgó Tepo Tapia Su zapatilla Siendo autor De un promedio De 16.6 Puntos por juego Y 3.504 puntos Encestados Que le otorgan El cuarto puesto En la lista De todos los tiempos De la justa Capitaleña Entonces también Ya estamos finalizando Amado Bolívar Vargas Candelario Como destacado jardinero central En su pueblo Había recibido ofertas De los piratas Pero en su mente Estaba fija La idea De curar el asma Entonces se dedica A la medicina Las prácticas rudamentarias En su natal Puerto Plata Cobraron Intensidad En la misma facultad De medicina Por la feliz circunstancia De que en el sótano De su edificio Funcionaba El gimnasio De levantamiento De pesas De la entonces Universidad De Santo Domingo Entonces finalmente En el tenis de mesas Tenis de mesas Fue exaltado Linseo Hu Fue así como Conquistó la medalla De oro Tanto en el campeonato Latinoamericano De tenis de mesa Como en el torneo Organizado Con motivo De Panán Santo Domingo Ahí están Todas estas informaciones Gracias a nuestro querido Amigo y colega Jansen Pujols Que tuvo la gentileza De suministrarnos Todas estas informaciones De lo que ocurrió Ayer En esta ceremonia De exaltación De el salón De la fama Del deporte Dominicano La número 53 Entonces señores Evo Morales Evo Morales Ayer Renunció Y la situación Que hay en Bolivia Es una situación Caótica Un caos Que Se agudizó A partir De El 20 de octubre Cuando Se llevaron a cabo Las elecciones En Bolivia Hay que recordar Que el conteo De esas elecciones Andaba por más Del 80% Cuando fue paralizado Y Las tendencias Claramente Indicaban Que no Había ganador En primera vuelta Es decir Que Bolivia Iba hacia una segunda vuelta Y en una segunda vuelta Las posibilidades De Evo Morales Aminoraban Significativamente Entonces Se les ocurrió A unos genios Hacer los arreglos Correspondientes Pararon el conteo Automatizado Y Entonces Después de 23 horas Vinieron con un resultado Distinto A lo que ese conteo Estaba pautando No fue El candidato Opositor Exclusivamente El que Habló de fraude Y de irregularidad Sino que hubo De inmediato Una alerta De la comunidad Internacional Inmediatamente Se pronunció La Unión Europea Advirtiendo De que Se había torcido El rumbo De resultados De esas elecciones Inmediatamente Se pronunció La OEA Se pronunció Estados Unidos Se pronunciaron Las organizaciones Más importantes Más importantes De Bolivia Advirtiendo Sobre el fraude Después vino Una Eh Un informe De la OEA En el que se estableció Con precisión Las irregularidades Que se cometieron Para torcer El rumbo Del resultado Entonces Todo esto Se acumuló Con la gente Movilizada En las calles Pero quiero destacar Que no se trataba Exclusivamente De Una persona Que había participado En el proceso Interesada En desmeritar El proceso Sino que Los bolivianos Los bolivianos Vieron que Frente a su pantalla Se interrumpió El conteo Ellos estaban viendo El desarrollo Del conteo Y vieron que Frente a sus pantallas Se interrumpió El conteo Y que después Se aparecieron Con una cosa Totalmente Distinta Entonces Eso Creó Aquel clima De ingobernabilidad Que se fue Agravando Día a día Y que Evo Trató De Contener Con varios Anuncios El Sábado Evo Morales Hizo un llamado Al diálogo Ese llamado Al diálogo Recibió Un rotundo No El domingo En la mañana Evo Morales Anunció Nuevas elecciones Y nuevo Tribunal Electoral Ese llamado Pudo Haber tenido Unos efectos De Contención Sin embargo No los tuvo No los tuvo Se siguió Agudizando Toda la situación Al Al extremo De que Evo Morales Se vio Sin Apoyo Para Mantenerse Gobernando Y los militares Le solicitaron Que Renunciara Como manera De pacificar A Bolivia A Bolivia Pero También Ya habían Renunciado Otros funcionarios Y en el orden Sucesoral También Renunciaron Varios De los Que Estaban Están Llamados A sustituir A un presidente Saliente Como el caso De la vicepresidenta O el vicepresidente Y el caso Del presidente De la cámara De De diputados Entonces Después de esta Salida Continuó El caos Y fueron Vandalizadas Residencias De Evo Morales Residencias De otros Líderes Políticos Y Sociales En estas cosas En las que Minorías Terminan Dañando Pues Reclamos Populares Porque Siempre Hay minorías Radicales Que son las que Ponen Estos Énfasis Y esto Termina Caracterizando Pues Una Una Acción Eso es Digamos Lo que Lo que Fueron Las consecuencias Inmediatas Porque Hay que Advertir Que hubo Hechos Anteriores Es decir Evo Morales No quiso Desmontarse A tiempo Por Una Característica Que ha tenido Este tipo De liderazgo Este tipo De liderazgo Es Unipersonal Y A pesar De que Al tratar De ver Esto Con la Mayor Objetividad Siempre Hemos Hecho Distinción Entre Lula Y Evo Es decir Lula Y Evo No son Chávez Ni son Maduro Ni son Eh A nivel De corrupción Los Kirchner Por ejemplo Nada De eso Yo creo Que son Gente Que tienen Ahí Una Impronta Pero En el Caso Por ejemplo Que estamos Analizando Que es el Caso De Evo Morales Sin Nadie Que les Cubra Las Espaldas Porque Aparte De su Liderazgo Unipersonal No han Sembrado Ninguna Otra Cosa Es decir No tienen Una estructura Partidaria Que les Proteja Realmente No tienen No han Empujado Un liderazgo Que les Cuide Las Espaldas Si ellos No están Para cuidarla De manera Directa Entonces Saben Que lo Que le Viene Es Pues La Desconsideración Es la Persecución Es todo Lo que Él va a Recibir A partir De ahora Es decir Esta Ostinación Por Ir A un Cuarto Período Es una Ostinación Que se da Por el Hecho De entender Que si Se desmonta Pues Lo Desconsideran Bueno La Desconsideración Llega De todas Formas Porque Ahora Después De que Él ha Renunciado No lo Pueden Dejar Vivo En términos Electorales Es decir Para poder Salir De una Figura Como Evo Morales Y todo Lo que Representa Evo Morales Cuando Ya Vengan Vuelvan Las Ponderaciones Serenas Y cuando Todo Vuelva Ya A la Calma Entonces Usted No puede Dejar Activo Un liderazgo Como el De Evo Morales Entonces Evidentemente Que A Evo Morales Y a Todo Lo que Le Represente Viene La Judicialización Es Para Inhabilitarlo Y entonces Poder Los que Van a gobernar Y los que Van a aprovechar Esto Para Empujar Otros liderazgos Poder avanzar De lo contrario Sabrían que El trabajo En poco tiempo Puede Puede Revertirse Entonces Evo Morales Como destacaba Humberto Hace Un referéndum El referéndum Le dice Usted No estamos De acuerdo Con una Modificación A la Constitución Y Evo Morales Entendiendo Que Tenía La Posibilidad De Hacerlo Pues Lo hizo Lo hizo Tal vez Pensó Solamente En la Base Electoral Que La Tenía Pero A la Hora De tomar Una Decisión Como esta Hay que Ponderar Una Sede De Cosas Ahí Ahí Lo La Grandeza De Danilo Medina Es decir No Es solo Tener la Posibilidad De Hacerlo Hay que Medir El costo De Hacerlo Vamos a Ver El costo De Hacerlo Es decir Cuál Es la Sociedad Un día Después De que Logremos Esto Que 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 Fuerza Que Cosas Esto Puede Desatar Hacia Donde Esto No Puede Llevar Todas Estas De Dar Un paso Como el Que Él Dio Desde Luego No Modificando La Constitución Pero Yéndose A Interpretaciones Del Tribunal Constitucional Que Le Favorecieron Después Que Las Mismas Reglas Establecían Que No Las Mismas Reglas Establecían Que No Pero Resulta Que Esas Reglas No Estaban Para Él Y Él Logró Que El Tribunal Constitucional Reglas Que Debían Regir Para Todo Para Él Entonces Se Tornaran Laza Y Pudieran Ser Modificadas Y Fíjense Hacia Donde Se Ha Llegado En Bolivia Hacia Una Situación Totalmente Insustentable Y De Indefinición Porque Ahí Vamos Hacia Una Situación De Vacío Político Y De Inestabilidad Entonces Aparte De Este Acontecimiento Ayer Se Celebraron Y Entonces Ahí Desde Luego Estamos Pasando A Otro Tema Se Celebraron Las Elecciones Generales En España Las Elecciones Generales En España No Traen Muchas Cosas Nuevas En Relación Con Las Anteriores En España Se Han Celebrado Cuatro Elecciones Generales En Cuatro Años Y El Resultado De Esta Es Un Resultado Que Tiene Similitud Con El Resultado Anterior Salvo Que Para El Convocante Para El Convocante Que Es El Partido Socialista Obrero Español Cuyo Presidente Interino Pedro Sánchez Es que Ha Convocado Estas Estas Elecciones Pues Cualquiera Diría Bueno La Catástrofe No Fue Tal O No Fue De Tal Magnitud Porque El 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 PSOE Tenía 124 Eh Diputados Y Ahora Resulta Que Tiene 120 Es decir Que Apenas Perdió 4 Diputados Bueno Si lo Vemos Por ahí Perfecto Perdió 4 Diputados Pero Es Bueno Ver El Numerito Real Que De Unas Elecciones A Otra De Unas Elecciones A Otra Menos De Un Año Ese partido Perdió 636 Mil Votos 636 Mil Votantes Le dieron La espalda A ese Partido De Unas Elecciones A la Otra El La mayor Sangría La mayor Sangría Para que Ustedes Vean Que a veces La gente Se ilusiona Con cosas Que surgen Momentáneas Pero Después La gente Se da Cuenta Que Usted no Puede Cambiar Las cosas Conocidas Por cosas Desconocidas Que cuando Viene a ver Son peores Que la cosa Que usted Conoce Porque Los españoles Han sido muy coherentes Con Podemos Lo elevaron A las nubes Pero Después De elevarlo A las nubes Aprovechan Cada elección Cada elección Para quitarle Apoyo A Podemos Podemos Venía perdiendo Un promedio De un millón De votos Por cada una De esas elecciones De estas cuatro elecciones En la que nos referimos Ahora Perdió En relación Con la anterior Podemos Perdió 728 mil votos 728 mil votantes Le dieron La espalda A A Podemos Entonces El partido Que ha tenido El mejor Desempeño En estas En estas elecciones Es Bosch Es el partido Que ha tenido El mejor Desempeño En estas elecciones Porque Bosch Va a pasar Tiene ahora 52 52 diputados Tiene Bosch Y Bosch Tenía 12 o 13 Diputados Entonces Tiene 52 Diputados El partido Que ha perdido Más En estas elecciones Es el partido De Albert Rivera Ciudadanos Que se queda Con 10 diputados Pero tenía 57 Diputados Es decir que El partido Que perdió Realmente Las elecciones Fue Este Este partido El PSOE Digamos Que no La ganó Aunque perdió Votaciones Y quedó Y quedó En primer lugar Entonces Lo Lo que Ocurre ahora En España Es que Lo que estas elecciones Debieron resolver Lo han agravado Que es la posibilidad De la integración De un gobierno Naturalmente Los políticos Tienen que tener Ahora La madurez Para tratar De no volver A los españoles Hacia unas elecciones Porque cuando Viene a ver Nadie sabe Lo que salga De ahí De Pues Una irritación De Unos electores Que ya serían Convocados Por quinta vez A unas elecciones Para poder Decidir La formación De un De un gobierno Entonces Vamos a ver Cómo evolucionan Las cosas Pero hasta ahora Eso Queremos destacar De las elecciones En En España Entonces Ahí pasamos A la Escarcelación En Brasil De Lula Este es un Acontecimiento Políticamente Muy Importante Y Obedece A algo Que Aquí No va De extrañar Porque Señores Cómo es posible Que una persona Que tiene Que ha apelado Una Una Condena Esa Condena Esa apelación Todo el mundo Sabe que tiene Un efecto Suspensivo Es decir Cómo una persona Antes de tener Una condena En firme Empieza a cumplir La condena Eso Para Aquí Aquí no Aquí no ocurre Aquí no ocurre Es una cosa Extraña De la justicia Brasileña Y de todos Los manejos Que se dieron En la justicia Brasileña Entonces El supremo Determinó Que eso No podía ser Y en base A esa lectura Se pone Se escarcela A Lula No quiere decir Que Lula Está suelto Porque Lula Tiene Estos procesos Pendientes Pero Ahora Tiene La posibilidad De ir A la justicia En otras Condiciones Porque hay una cosa Que está clara Yo creo Que los procesos Que Lula Ha tenido Hasta ahora A pesar de las Condenas que ha tenido En esos procesos Van a terminar Van a terminar En el ordenamiento De nuevos juicios Porque Por la cantidad De atropellos Que se cometieron En estos procesos Que vulneraron Su derecho De defensa Lo que Hoy está claro En Brasil Es que El juez Moro Después de todo Este prestigio Coyuntural Y que después Solo convirtió En Ministro De justicia Etcétera No fue más Que Un burdo Manejador De una Investigación Para Los fines Políticos Que se pretendieron Alcanzar Y que se alcanzaron Que fue Eliminar A Lula De la contienda En el año 2018 Entonces Eliminado Lula Pues Con procesos Muy atropellantes Muy atropellantes Bueno Yo no sé Pero Quien No hay que ser abogado Para usted Para usted decir Ven acá Y como se puede Condenar A una persona Porque se le atribuye Una propiedad De un inmueble Pero resulta Que Ok Vamos a suponer Que El inmueble No estaba a su nombre Pero el inmueble Tenía que estar Por lo menos A nombre De una persona Que se Entendiera Testaferra De Lula No El inmueble Es de Lula Pero no está En nombre De Lula No está En nombre De Un hijo De Lula No está En nombre De la esposa Fenecida De Lula No está En nombre De un amigo De Lula De un chofer De un cercano A Lula En nombre De quien Está El bendito Apartamento Que Una empresa Una delatora Dice que era De Lula De la misma Delatora Es decir Yo digo Este apartamento Es de fulano Pero está A nombre De la misma Empresa Que está Haciendo La delación Señores Aunque Se supone Se supone Existiera La suposición De que ese apartamento Iba a ser Para él En los hechos Judicializables No lo era No lo era Por lo tanto No se puede Condenar a una persona Porque No suponemos Que la empresa Eso Es una cuestión Totalmente Absurda Totalmente Absurda Entonces Esos procesos Van a terminar En la celebración De nuevos juicios Y en esos juicios Ya Él en otras condiciones Podrá Tener una justicia Más sosegada Frente Frente a todos Estos casos Entonces Esa es la parte judicial En la parte política Desde luego Él es un político De tiempo completo Y ha empezado A actuar De De manera Tal Que A los 74 años De edad Se le vea Revitalizado Se le vea Como no como un viejo Sino como un hombre Con bríos de vida Con una novia Con Fue a la playa Con una serie de cosas Así que un hombre Con deseo de vivir Un hombre que Está fortalecido Una serie de cosas Si yo estuviera Cercano a Lula Si yo estuviera Cercano a Lula Y con esto No quiero hacer Ningún tipo de daño Porque cuando Lula Estuvo aquí Y los amigos Que estuvimos presentes En esa conversación Lo sabemos Lula En una conversación Privada En una conversación Privada Lula Habló De las aspiraciones De Leonel De volver A la presidencia Y las consideró Un error No estaba Todo este proceso Que se ha dado después No, no, no Las consideró Un error Entonces después Él mismo cometió El error De volver Porque también Él Nos dijo ahí Que no volvía Que Dilma Estaba haciendo Muy buen gobierno Que Dilma Se iba a reelegir Y que después Había que buscar Otra persona Pero Lula Lo que En esa conversación Cuando él vino A la República Dominicana Que este servidor Estuvo En un almuerzo Con él Pues después Extrañamente Incluso yo llegué A escribir Sobre eso Que me extrañó Que él Después Activara una aspiración Y la activación De esa aspiración Fue la que Le desató Todos los demonios Detrás Y lo llevó A toda esta situación Lula Tiene ahora Una oportunidad De oro Para promover Nuevos liderazgos Y una renovación Política Porque usted No hace nada Con promover Un PT Y un partido Que dependa De usted Y de su figura Y que después Entonces no haya nadie Que le pueda A continuación Porque ahí es que usted Carece de protección real Ahí es que usted Carece de protección real Y se ve En la obligación De andar cometiendo Cosas Que ya no le corresponden Ojalá que Revitalice su liderazgo Pero que use Esa revitalización Para promover Un nuevo Un nuevo Un nuevo liderazgo Porque ya Cuando él Vaya a ganar Unas elecciones Yo creo que No es No es ya Lo que Lo que Lo que Lo que las nuevas generaciones De Brasil Están Están reclamando Y están Y están esperando Entonces Eso es lo que Tiene que ver Con Lula Me alegra mucho Su escarcelación Me alegra mucho Su escarcelación La celebro Y creo que eso es Un acto De De justicia Entonces bueno Vámonos señores Con El panorama Local Vámonos con el panorama Con el panorama Local Un breve enfoque Sobre El cuadro político Nacional ¿Qué ha pasado En la República Dominicana Después de El 6 de octubre Cuando se llevaron a cabo Las primarias En el PLD Bueno Ya vimos De la El paso Que ha dado Leonel Que era un paso Evidentemente Que lo tenía Predeterminado Porque como advertimos Todo lo que se planteó Sobre La Junta Y el proceso No era más que Un cortinaje Para poder Llevar a cabo Lo que era ya El plan De ese sector Que era Montar tienda aparte Montar tienda aparte Para el liderazgo De De Leonel Fernández Como lo terminaron Haciendo Y prueba de eso Es que La solicitud Del nombre comercial Ya se estaba haciendo Temprano El día 7 de octubre Cuando las primarias Fueron el día 6 Es decir Unas cosas que estaban Que estaban predeterminadas Y que Se avanzaba realmente Hacia eso Bueno En términos inmediatos Eso no puede Eso no puede producir Un efecto favorable Al PLD Es decir No hay que ser Muy experto en nada Para saber que En términos inmediatos Eso perjudicaba Al PLD Y perjudicaba La candidatura Del PLD Y Así ha ocurrido Naturalmente Más en términos Mediáticos Más en términos De imagen Que en términos Estructurales El PLD El PLD En lo inmediato Se dedicó A contener La sangría Y a ver Los efectos Y evaluar Los efectos Estructurales Para Para tratar Entonces De Contener eso Y entonces Trabajar Hacia lo público En el interín Que usted estaba viendo Que usted estaba viendo Que he estado viendo Durante toda esta semana Sin referirme a eso Porque Son cosas Que se van produciendo Y Son más bien Herramientas Para uno Irse dando cuenta Que está pasando Usted sabe Que teníamos En el panorama Después de la crisis Postelectoral Del PLD A un Luis Abinader Sirviéndose Con la cuchara Grande Es decir Hasta ahora Como el único Beneficiario O el mayor Beneficiario De la crisis Que se ha presentado En el partido De la liberación Dominicana Naturalmente Hay algo Que Llama la atención En los momentos Que han sido Momentos especiales Para Luis Abinader El momento De la crisis De Odebrecht Y este momento De la crisis Política Es decir Que ha tenido Momentos En que su figura De manera privilegiada Eh Pudiera pues Tener Unos resultados Mucho más altos Que los resultados Alcanzados Que En esta oportunidad Como en las oportunidades Anteriores Aunque el hombre Tiene la cuchara grande Parece que Es Austero Al servirse Y Más o bien Había estado Recibiendo Un beneficio Pero No un beneficio Que estuviera En proporcionalidad Con el nivel De la situación Que se estaba Administrando Y Eh Usted podía ver Un estudio Una semana Tras otra Que se yo Tres o cuatro Semanas Y usted veía A Luis Abinader Siempre Eh Creciendo De manera limitada De manera limitada Pero creciendo Creciendo Que 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 ha pasado En las dos últimas semanas O en los últimos Diez días Tal vez no completan Las últimas dos semanas En los últimos Diez días Primero Una detención Del crecimiento Y Después Una disminución De por lo menos Tres A cinco puntos Sin que el panorama Todavía haya sido Un panorama Que haya variado Significativamente Que los otros Se están beneficiando No No hay beneficio Por el contrario Todavía El PLD Tiene los efectos De la situación Que se ha presentado Con Leonel Y lo tiene En términos De imagen Sobre todo Sobre todo En términos De 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 imagen Entonces Eh Todo Indica Todo indica Porque Eso Está latente Que el cuadro Político Todavía No Está configurado De manera Completa Ahora Los reformistas Ahora Los reformistas No saben Que van a hacer ¿Por qué? Porque esos señores Estaban discutiendo Un acuerdo Estaban discutiendo Un acuerdo De repente El De repente El anuncio Que hacen No es sobre El acuerdo Que están discutiendo Sino que han llegado A otro acuerdo Pero resulta Que ahora Se ven empantanados Porque ellos Tienen el convencimiento De que Leonel Fernández No va a prosperar Como candidato Pero ya lo proclamaron Ya lo proclamaron Entonces Ahora Desde luego Ya Empiezan Los contactos Y la tocadera De puerta Para Devolverse Hacia el acuerdo Anterior Que no se Que tan posible Debe cuestionarse Es decir Un panorama En el que en un momento Él se vio Servido Solo Ni siquiera En esas circunstancias Tuvo un despegue Que hiciera pensar Que ya las cosas Quedaban claras Ni siquiera En esas circunstancias Y ya Vemos que eso Ha empezado A detenerse Y que ha empezado Un ligero descenso Yo no estoy hablando De un descalabro Pero si un ligero Descenso Cambio y fuera Esos de la mañana